Bueno, María y Laura, estoy aquí para lanzaros un mensaje muy importante. Vuestro amigo Yago está muy preocupado por vosotras. Me ha comentado aquí un caso que, bueno, yo casi me desmayo. Me he tenido que ir un momento de la sala y volver. Me comenta que estáis... Yaguete96. Hola, Mario. Soy Yago de Instajajaj. Tengo un problema. Una amiga mía descongela la pecho... Uy, uy, uy. Empezamos. Uy, uy, uy. Pollo y descongelar. Uy, uy, uy. Y no quiero leer más, ¿eh? No sé si quiero leer más, ¿eh? Una amiga mía descongela las pechugas de pollo en la barra de la cocina. ¿Por qué? ¡No! No quiero seguir viviendo. Ay, Toby, te he asustado, lo siento. Se ha asustado Toby, ¿verdad? Bueno, estaba haciendo un poco de acting, pero realmente me preocupa, ¿eh? Ay, lo siento que te estaba... Estaba haciendo el tonto ahí y tú que te has asustado, hijo. ¿Me perdonas? Ay, lo siento. Yo te quiero mucho. Tengo un problema. Efectivamente, tu amiga lo tiene. Y si tú te comes el pollo, puede ser que también. Una amiga mía descongela las pechugas de pollo en la barra de la cocina y cada vez que lo veo me entran microinfartos como tecnólogo de los alimentos. Ah, bueno. Entonces, un tecnólogo que esté aquí me da satisfacción. Jaja. ¿Algún consejo para hacerle entrar en razón? Le he dicho que es una fiesta y caldo de cultivo de pseudomonas, listeria y demás, sin ni caso. Y sobre todo de Campylobacter, que ya sabrás que es la bacteria predominante en el pollo, tío. Te diría que déjate de ser su amigo, porque... No, hombre. Haz un clip, porfa. ¿Explicando lo del pollo? ¿Hacemos un clip explicando por qué no hay que descongelar el pollo en la barra de la cocina? Son María... Ah, que encima son dos. María y Laura. O sea, María y Laura. La verdad que... Bueno, María y Laura, estoy aquí para lanzaros un mensaje muy importante. Vuestro amigo Yago está muy preocupado por vosotras. Me ha comentado aquí un caso que, bueno, yo casi me desmayo. Me he tenido que ir un momento de la sala y volver. Me comenta que estáis descongelando pechugas de pollo ahí en la barra, en la encimera, como si nada. Esto me parece... Por favor. O sea, vamos a poner las cosas... Tenéis que hacerle caso a los tecnólogos de alimentos, como Yago. Yo también lo soy, pero tenéis que hacerle caso a Yago. A mí... Bueno, a mí también hacedme caso. Ya que estoy grabando esto, hacedme caso, me estoy enrollando un poco, pero bueno. ¿Qué pasa con el pollo? El pollo es un alimento de origen animal, lógicamente, que ya de por sí tiene predisposición y en muchos casos tiene bacterias que pueden ser patógenas, como la Campylobacter, de forma natural. Es decir, que aunque tú compres el pollo y lo hagas todo bien, si no lo cocinas lo suficientemente, si no lo descongelas bien, si no lo manipulas bien, puedes tener problemas e intoxicarte. Y una intoxicación alimentaria por Campylobacter, una Campylobacteriosis, Listeriosis, Salmonelosis, te aseguro que no es ninguna broma. Si lo descongelas en la barra de la cocina, un producto congelado está descendiendo efectivamente su temperatura mucho más rápido que si lo hicieras bien hecho, que ahora lo diré como sería la forma correcta. Pero estás haciendo que el pollo esté en esa ventana que es óptima para el crecimiento de los microbios, de los patógenos. Entonces, después de llegar hay una fiesta a ser de G, de Campylobacter y de otros bichos que crezcan hasta un nivel lo suficientemente alto como para que cuando tú te comas el pollo, aunque lo hayas cocinado bien, aunque esos ya son pasos posteriores, porque entiendo que el pollo no se lo van a comer crudo. Ya si no es para dejar de ser amigo de ellas. Pero básicamente estás entrando en un rango peligroso donde los patógenos se pueden multiplicar mucho y básicamente estás corriendo un riesgo innecesario. Pero lo ideal es hacerlo en refrigeración y nunca a temperatura ambiente. Para que esa temperatura baje, bueno en este caso suba, pasamos de congelación a frío, progresivamente poquito a poco. Así también la textura y todo lo que viene a ser la parte hormonaléptica del pollo va a ser mucho más interesante. Y obviamente te vas a quitar ese problema microbiológico porque el pollo va a seguir estando frío, va a seguir estando en unas temperaturas aceptables de refrigeración en las que esos patógenos van a seguir estando ahí un poquito en letargo. El frío lo que hace, no se carga los patógenos, pero sí que ralentiza un poquito su crecimiento. Por eso ponerlo a temperatura ambiente en la encimera es un atentado, es prácticamente terrorismo alimentario, podríamos decir. Y eso es un poco el tema. Yago, ¿qué te ha parecido aquí? ¿Está bien así? Uy, la verdad que es que me ponéis aquí para hablar y no veas. Y bueno, ese mensaje de vuestro amigo Yago que os quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!